Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva historia en la movida tropical. En este caso, latinoamericana. Estoy en la República del Paraguay. Me vine exclusivamente, recorrí kilómetros para encontrarme con algunos artistas, representantes de la cultura popular. En este caso, un gran protagonista, cuyas canciones en Argentina son un furor. Ustedes las conocen a través de otros artistas. Ahora van a conocer en profundidad a Juan Álvarez, vocalista, líder del grupo Cumbia Juan. Pero antes te pido que te suscribas a mi canal. Así juntas y juntos caminamos detrás de los pasos de la movida tropical. Juancito, querido, un gran placer que me hayas dado unos minutos acá en tu estudio, en la zona de Altos. ¿A cuántos kilómetros de Asunción estamos? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, un placer tenerte acá. Muchas gracias. Digámosle por la invitación. Es mutua. Nos autoinvitamos, ¿correcto? Bueno, muchas gracias por tu espacio. Bueno, nos encontramos a 60 kilómetros de la ciudad capital, que es Asunción. Nos encontramos en la segunda ciudad más alta, que tiene 200 metros a nivel del mar. O sea, esta es la segunda ciudad. Tampoco es como Bolivia, que tiene 4100 metros de altura, pero bueno. No, estamos en la segunda parte más alta del país. De hecho, esta zona donde se encuentra la ciudad de Altos es Departamento de Cordillera. Cordillera, pegado, pegado lo que sería donde se encuentra Asunción, que es el departamento central, o como lo llamarían ustedes, la provincia. Está pegado. Nos divide un lago maravilloso, no sé si viste. El lago Ipacaray. El famoso lago Ipacaray, correcto. Y bueno, aquí estamos situados, aquí bajamos a 8 kilómetros, aquí bajamos, hacemos las canciones que la gente ya conoció, y seguimos haciendo canciones que la gente van a conocer, mediante esta naturaleza, mediante el lago, mediante este cerro. Y bueno, estamos en un hermoso y paradisíoco lugar, lindo para componer canciones. Que si bien naciste vos en Cacupé, acá en Altos es donde te criaste, por lo cual no dejas de compartir el espacio artístico con el lugar de tu infancia. Correcto, nací en Cacupé, intenté vivir en Asunción, pero como que algo no cuadraba, quizás porque no crecí ahí, y quizás porque aquí fueron, no solamente mi infancia lo llevé acá, la época escolar, la época de colegio, sino que aquí prácticamente creé todo el formato de la cumbia, todo el formato de producción musical, y es donde me siento bien acá, o sea, me siento bien trabajando, trabajando, y en un sentido, como que está un poquito fuera de la ciudad, y eso te ayuda a ser uno mismo, a recrear canciones, y adentrarte más en el campo y en el mundo artístico, dentro de la producción musical. De hecho, en tu infancia, trabajaste junto a tu padre como artesano, creando máscaras para las fiestas locales, quiero que me describas un poco de esto, imagino que este laburo de artesano, muy minucioso, de planificar, buscar el tiempo, esperar, hasta lograr el objetivo deseado, también lo has utilizado para tu banda, los detalles, hasta llegar a la producción esperada. Totalmente, siempre estuve involucrado en el arte, así, en forma general, no solamente yo, también mi hermano, que también es parte de la banda, es parte de la construcción de la banda, es parte de la construcción, no solamente estructural, sino en composiciones, en producciones musicales también, que me acompaña mucho. Con él estuvimos involucrados desde niño, debido a que mi papá proviene de una familia de artesanos, numerosa. En esta localidad tenemos, en cuanto a artesanía, nosotros tallamos madera. Mi papá sigue trabajando en eso, mis tíos siguen en eso, mis primos siguen dedicándose a eso. Yo me dediqué hasta los 15 años haciendo tallado, haciendo máscara, tallando con la madera. Lo que hacemos es tener un cuchillo en mano, tener una madera en mano, una madera balsa, fácil de tallar. Bueno, y en eso nos entramos, tallamos lo que se nos ocurra. Tallamos máscaras, mitologías paraguayas, algún paraguayo va a conocer el pombero, y así ya teré, curupí, todo, todo lo que vemos podemos tallar. O sea, yo tallaba, y bueno, provengo de una familia artística, desde niño. Y bueno, y la música está ahí siempre, la guitarra, la música en general. A ver, esas fiestas, para los que no tenemos idea, me imagino alguna festividad local, el aniversario de la ciudad o del departamento, y salen disfrazados, con máscaras. Me imagino, voy imaginando, corregime, se bebe cerveza, se baila y música regional. ¿Cómo lo podemos imaginar? Sí, eso sería, sí, yo provengo de donde nace todo esto. Hay una fiesta pagana, una fiesta tradicional, una fiesta afroindígena. Es una nomenclatura de todo, de máscara, de disfrace, de carnaval, de fiesta, que dura tres días. En fin, no voy a tener tiempo de contarlo todo, tenemos que hacer otra charla. Pero sí, resumiendo un poco, es una festividad que se realiza cada 28, 29 de junio, alberga tres días con más de 50.000 personas, es una fiesta única. Como lo dije, es un carnaval, es un poco parecido lo que sería el carnaval de Bolivia, como la Diablada, algo así, parecido. Es algo indígena, pero en este caso es una mezcla de afro, afroindígena. Las artesanías hicieron que fueras meticuloso, pero que no perdieras de vista el arte y viviste una historia de amor. Te enamoraste de una guitarra, pero después la dejaste y cuando quedó herida, lastimada, saliste corriendo a buscarla, ¿verdad? Claro, y lo buscamos, como ustedes ya saben, creando canciones, hablando del amor, hablando de la vida y, pero sobre todo, hablando de lo que nos apasiona en cada fiesta, dentro de la cumbia, como buen latino, escuchando cumbia y viviendo cerveza, o lo que fuese, uno puede beber, pero hablando del alcohol, totalmente. Porque eso es lo que tiene cumbia, Juan, que habla mucho del alcohol, porque el alcohol nos traslada a la alegría. Yo pienso que en Paraguay, eso lo caracteriza mucho a los paraguayos, porque el paraguayo es muy feliz porque toma mucho. Así es sencillo. Así es sencillo, eso es cierto, eso es cierto, eso es cierto. Pero digo, sé que en un momento que hiciste una guitarra, te la compró tu padre, y no te sentiste cómodo, la abandonaste, hasta que un día tu madre, hurgando en un ropero, cayó al suelo, esa guitarra se rompió, tu padre artesano la arregló, y vos te volviste a enganchar con la guitarra, a partir de ahí nunca paraste. Claro, fue cuatro años. Lo que pasa, al momento que mi papá me compró la guitarra, yo tenía diez años, pero ¿qué pasó ahí? Que yo soy impaciente, no me gusta perder, o sea, quiero aprender rápido. Y como no aprendía, no aprendía, bueno, lo dejé ahí cuatro años, después a los quince años le metí duro, le metí la guitarra, creo que tenía catorce o quince años, le metí duro, duro, todo el día practicando, y a los tres meses ya empecé a ejecutar la guitarra. Cuando empecé a ejecutar la guitarra, me di cuenta que tenía un don, un talento, que no era la de componer canciones, sino era de imitar artistas. Eso, sé que imitabas a Joaquín Sabina, Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, imitaba a... A ver, a ver, otro artista que puede ser José Luis Perales, Camilo Sesto, Luis Alberto Aute, un montón de artistas. Hasta Rodrigo lo imitaba. ¿Al Potro? Al Potro lo digo, sí. No, me muero. ¿Y por qué decidiste ser cantante y no quizás actor, imitador en el mundo del espectáculo y el teatro de revistas? Yo te cuento que eso me complicó a la hora de interpretar mis propias canciones, porque yo tenía innato el hecho de interpretar a otros artistas, en estudiarles la colocación vocal, el registro vocal, que a la hora de yo armar mi propio producto, mis propias canciones, mi propia identidad, se me complicó. Eso fue un trabajo muy, muy extendido, que duró como tres, cuatro álbumes desde comenzar a interpretar una canción en la estudio de grabación. Y yo creo que la esencia de Cumbia Juan se debe a eso, a esa búsqueda de tener una identidad vocal, un registro vocal. Qué interesante. Hay una experiencia previa a Cumbia Juan que es tu lanzamiento oficial en la música popular y es cuando a través de un casting te sumaste a Máximos Cumbieros, una de las primeras agrupaciones de Cumbia de Asunción. Sí, totalmente. Fue un furor. Con el grupo Máximos Cumbieros logramos romper el hielo de que los paraguayos empiecen a admirar a sus artistas, los empiecen a mirar desde otras perspectivas, de otra manera. Después, ponemos esto. Se nos fue el logo de la pantalla. Retomamos. Retomamos. Después, con ese logro, yo empecé a buscar mi propio camino, mi propia banda, me independicé. Al principio no nos fue nada bien, el segundo año tampoco. Bueno, el primer año, año y medio no nos fue nada bien, cosa que decidí, bueno, voy a competir conmigo mismo a ver si mejoro. Entonces, ¿cómo lo hago? Descansando el escenario, descansando de golpear puertas de la radio para que toquen las canciones, de hacer shows promocionales, descansando de eso, de intentar bastante. Descansando de eso, tuve la oportunidad de cerrarme, siete meses, haciendo un estudio, como lo ves, pero algo improvisado, algo más precario. Tenía solamente una computadora, una mesita, pero tenía lo más importante que era entrar en el universo creativo. Me adentré al universo creativo de lleno, sin que nadie me moleste, sin presión alguna. En ese proceso creativo nacieron seis canciones, de los cuales tres fueron un éxito total. Ahí la canción, ahí Cumbia Juan se empezó a conocer acá en Paraguay. Eso fue en el septiembre de 2007. Ahora, quiero retroceder un poquitito para meternos ya en el fenómeno Cumbia Juan. Juan, cuando vos dejás Máximos Cumbieros, al toque saliste. En el mismo año, en 2005 dejás Máximos Cumbieros y en 2005 salís con Cumbia Juan. ¿Por qué con esa velocidad? Era un proyecto que ya venías masticando, incluso estando en la banda anterior. Lo venía masticando, pero por lo visto no lo masticaba bien, porque era un poco impaciente. Ya quería ya, aparte tenía, no sé, tenía 20, 22 años y lo quería al toque, lo quería ya, lo quería ya. Menos, tenías 18 años. Tenía 20, salí de Máximos Cumbieros a los 20, 21 años y quería la otra banda ya al toque. O sea, quería que tenga éxito, pero no fue así. Ahí, como se dice vulgarmente, llevé la cara contra la piedra o por el piso. Llevé la cara por el piso, entonces tuve que reinventarme, tuve que hacer un break, una pausa y decidir tomar otras ideas, otra forma de hacer las cosas y funcionó. De hecho, antes, las primeras canciones de Cumbia Juan, corregime si me equivoco, fueron en sonido de Cumbia Villera. Correcto. Y no te funcionó y no te gustó. ¿Por qué decidiste arrancar con Cumbia Villera? ¿Por qué consideraste en esa primera idea que era el camino a seguir? Simple, porque no me daba cuenta que se iba a extinguir dentro de poco. Lo hice y cuando lo tiré, ya la Cumbia Villera acá en Paraguay se había extinguido. No solamente acá, sino también en Argentina. O sea, esa Cumbia base, ya la gente buscaba otro ritmo. Ahí aprendí. Eso fue un momento muy importante de aprendizaje. Me di cuenta que la monotonía aburre a la gente. O sea, el modismo hay que cambiarla constantemente. El sabor de una gaseosa, la etiqueta de una cerveza, de un agua. Siempre hay que cambiar constantemente porque a la gente no le aburre. Por eso nosotros, de repente, ahora mismo cambiamos la etiqueta. Entonces, como que vamos renovándonos, le agregamos esto, pasa con el show. Lo mismo, con las canciones. Bueno, en ese momento me di cuenta que habría que... No hicimos algo que debíamos de hacer. Y lo hicimos porque terminamos de hacer Cumbia Villera y hicimos... Creamos lo que hoy en día le llamamos... Ni siquiera tiene nombre. Creo que le llamamos Cumbia Nacional, Cumbia Paraguaya. Que tiene un toque diferente a las demás. Tiene un estilo, un toque diferente con otras bandas también. Aquí en Nacional. Tiene un toque diferente, un sabor diferente. Se mastica diferente, se digiere diferente la Cumbia Paraguaya. Cumbia Juan es distinto. Cumbia Juan es único. Cumbia Juan tiene... Cumbia Juan, yo lo denomino a las composiciones de Cumbia Juan, al estilo de Cumbia Juan, a la forma de interpretar Cumbia Juan, como un viaje. Eso tiene, por ejemplo, Nunca Más. Adiós, goodbye, me voy de aquí. Que tiene un estirpe de carretera, como que uno viaja, bebe, se olvida, reniega. Cosas así, es un viaje. La Cumbia Juan, la mayoría de las canciones, yo lo denomino un viaje. Y en lo musical también, porque hay una fusión de cumbia, pero hay algo de rock, hay distintos sonidos. ¿No te enfrascaste en un único modo de sonar? Sí, quizás fue un poco, quizás fue un poco la, a ver cómo se dice, otras bandas, sus otras bandas ayudaron al escuchar otras bandas, como colocaban el bombo, el platillo, el güiro. Pero eso nos ayudó a crear nuestra banda, bandas como Piedechorro, Damas Gratis, a ver, a ver otros grupos de antes, Amar Azul. O sea, hubo bandas argentinas que sirvieron de referencia. De referencia, de influencia, correcto. Hubieron tantas bandas argentinas, pero lo de antes. Porque Cumbia Juan tiene una mezcla de lo antaño, de algo simple, sin utilizar muchos efectos, algo simple. Haciendo poco, pero que suene mucho. Y vino ese fenómeno a partir del año 2007, cara de serpiente, hay que loco amor, que de golpe cambió tu vida de manera completa. Totalmente, porque era lo que buscábamos. Primero era posicionar la banda. Esas canciones llegaron a posicionar la banda. Pero lo malo de esas canciones es que duraron poco tiempo, porque eran músicas jocosas, eran músicas de un año, de un momento solamente. Entonces, ahí era otro desafío más. Ok, ya posicionamos la banda, Cumbia Juan. Pero, ¿cómo hacer para mantenernos? Porque haciendo canciones como Cara de Serpiente, como que Loco Amor, como que nos está ayudando a poder mantenernos, a poder estar vigente ante otras bandas que están emergiendo. Entonces, tuve un break nuevamente, una pequeña pausa. Ahí es donde sale papá, me dice, ¿sabes qué te falta? Músicas románticas. Aprende de perales, que hacen perales. Hacen que sus canciones o sus horas nunca terminen. Haciendo, ¿qué? Músicas románticas. Apareció el artesano diciendo, no busques lo del efecto inmediato. Buscá, dale para adelante como yo te enseñé. Claro, algo, claro. Allá lo da poquito. Claro, claro. Y el viejo, con más experiencia, tenía razón. Bueno, bueno, le dije, y empezamos otra aventura en componer canciones, pero de otro estilo. Hablándole al amor. Hablando de problemas de pareja. Bueno, hablándole al amor. Hablándole al corazón lastimado. Hablando del corazón desesperado que busca una revancha. O que busca, de repente, olvidarse. O que busca escaparse de la realidad y cosas así. Y eso ha funcionado, eso ha funcionado. Porque a raíz de eso, a raíz de eso, tenemos más de, me atrevo a decir, más de 15 canciones metidas acá en Paraguay. Aquí, conseguimos, por ejemplo, seis discos de oro. Seis discos de oro faltaron como cuatro más. Quizás por el respeto a las otras bandas. Grabamos corazón, disco de oro. Mostramos un poco a cámara por la canción Corazón, de la disquera Inter Music Producciones. Tenemos Me Está Volviendo Loco. Disco de oro de estas canciones. Acá tenemos Qué Loco Amor. Ay, Qué Vida. Me Volví a Enamorar. Y Tirar la Casa por la Ventana. Son seis discos de oro. El cual, nos sentimos muy orgullosos por esos logros. Porque, por lo visto, funcionó el trabajo que hicimos. Que hizo que la gente, hasta hoy en día, lo escuche. Escuche estos clásicos. Y se convirtieron en clásicos gracias a la gente. A que le gustó todo lo que hicimos. Incluso, canciones que se metieron de lleno en la cumbia argentina. Atención, argentinos y argentinas, si no lo sabían. Pero, Me Volví a Enamorar. Lo grabaron los chicos de La Liga. Y fue un furor. Tirar la Casa por la Ventana. La Piedra Urbana. Mac Caco también. Debo estar olvidándome de alguna otra agrupación. Porque fueron temas que circularon mucho en la cumbia local. ¿Qué te generó eso a vos? Porque, como paraguayo, contás que había algunas agrupaciones argentinas que sirvieron de referencia. Pero ahora era de golpe al revés. Vos, de Paraguay, sirviendo de referencia para algunas bandas argentinas. Fue algo de no creerlo. Porque quizás solamente estábamos concentrados en crear canciones. Pero nunca dimensionamos. Nunca pensamos que iba a trascender hasta de esa manera que otros artistas tan importantes. Y más todavía de un país que siempre tuvo un posicionamiento de mercado increíble en Latinoamérica. En todos los estilos musicales. Fue de no creer. Fue de no creer. Y bueno, eso ha permitido también que nos ganemos unos pesitos por las regalías también. Claro, porque a veces digo, che, están cantando mi canción, no me conocen a mí. Pero bueno, llega un dinerillo desde allá. Sí, por suerte, sí, gracias a Dios, sí. Eso es lo bueno de ser compositor. Me dijo un amigo, bueno, vos podés estar dentro de una isla, pero mientras que tu canción se difunda, todo bien. El problema es que no se difunda, pero sí. Eso sí, eso es así. Y giras internacionales. Argentina, Bolivia, viajaste a Europa, ya entraste como en una sintonía y en un ritmo imparable. Sí, nuestro proyecto, nuestro objetivo es no parar y que la banda llegue a todos los países de Latinoamérica. Conquistamos ya Argentina, conquistamos Bolivia, próximamente tenemos gira en Chile y no paramos hasta llegar a México, llegar a Venezuela, Perú. No pararemos. Seguiremos haciendo cumbia, pero de la buena y de la mejor. Ahora, Juan, me pareció muy valiente y muy importante también para otros pibes y pibas que se meten en el mundo de la música o en cualquier otro proyecto y de golpe viene el éxito y la fama muy rápido. Vos hiciste público una situación muy personal, que fue una depresión muy fuerte, que te tocó vivir, producto quizás de la fama y del éxito vertiginoso, que te llevó incluso a perderte en algunos vicios, algunos excesos. Bueno, ¿qué te llevó a contarlo, a sacarlo adelante en medio de una situación que no es fácil de transitar? Claro, me llevó a contarlo una vez que esté curado, una vez que haya estado curado, porque si estás en ese trance, el problema es que uno lo oculta. La mayoría lo oculta, otros no fuimos tan valientes de contarlo, mientras que es admirable que esa persona que se encuentra en esa situación que lo cuente y que busque ayuda. Yo conté porque una vez salido de ahí, me atreví a contar para que otra gente sepa qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que uno no tiene que hacer, qué es lo que uno tiene que hacer. Cuando uno se siente así por la presión, ya sea laboral o el estrés, el cansancio, uno debe de buscar ayuda, uno debe de desestresarse, no entregándose a los problemas, no entregándose al laburo, a la presión, ya sea laboral, el éxito, el dinero, lo que fuese. Yo creo que uno tiene que saber administrar, no a los excesos, descansar, dormir, es importante cuidar, alimentarse bien, porque uno se pierde. Y por sobre todo también la ayuda espiritual, que es importante para aquellas personas que buscan creer y para quienes no, bueno, que cuiden su cuerpo, su templo, alimentándose, durmiendo, tomando mucha agua y bueno, cuidándose, mimándose, queriéndose en primer lugar. Porque ahí es el problema, cuando uno no se quiere, cuando falta la autoestima, hay un problema grave, porque uno tiene que quererse primero para querer a los demás, eso es importante. Qué interesante este mensaje que das, porque a veces vivimos preocupados por lo material, exclusivamente, vamos detrás del dinero, comprarme el auto, la casa, rodearme de buenas mujeres, pero vos tenías todo eso y sin embargo te sentías perdido. Claro, lo importante es siempre respetarse, amarse, eso es una clave. Porque hoy en día la gente busca mostrarse, está más preocupado por el qué dirán, por cómo lo verán, porque si estoy flaco, estoy gordo, olvídense de eso, sean uno mismo. Disfruten la vida, quiéranse, respétense, amense primero, eso es importante para no llegar a eso. Si tienes ganas de fumar, fumá, pero no te excedas, tampoco llegar a las drogas, la droga no es buena. Bueno, digo yo, si te da el antojo de fumar marihuana, fumá marihuana, que eso es más saludable que jalar cocaína. Eso es peor, eso es terrible. O llegar a los excesos con el crack. Eso te funde. ¿Cuánta gente, cuántos amigos yo veo destruidos? ¿Cuánta gente, amiga, hasta parientes cercanos míos yo lo estoy viendo destruidos? No, eso es no bueno. Bueno, sí, tampoco te excedas con el alcohol, pero si tienes ganas de tomar, tomá, pero no conduzcas. No llegar a los excesos, ni al trabajo, ni a los vicios, ni a nada. Sé feliz. Disfruta la vida, ama a tu familia, ama a tus hijos, ama a tu papá, mamá, todo. Ama la vida, ama a la gente. Quierete primero para amar a la gente. Bueno, eso es. Disfruta la vida, vive la vida. Hablaste, además de quererse y de cuidar el cuerpo, la comida, hablaste también de la espiritualidad. ¿Es algo que empezaste a trabajar a partir de esta lucha con esa oscuridad? ¿Empezaste a acercarte también a algunas creencias? Yo siempre fui creyente. Yo siempre fui creyente, leía la Biblia de los 10 años. Siempre me gustaba leer, era un chico, un niño muy curioso, bastante, lo sigo siendo. Tomé el amor hacia la lectura, al conocimiento, a investigar cosas. No soy periodista, pero me gustaba investigar, de hecho, por una cuestión que odiaba las matemáticas, me gustaba historia, geografía, literatura. Entonces me entré también, por ende, a la espiritualidad. Empecé a leer la Biblia cuando tenía 10 años, seguía leyendo la Biblia. Encontraba libros como filosofía, pero ¿qué pasaba? Yo conocía eso, pero no tenía un sentimiento, no tenía un acercamiento hacia Dios, a pesar de que sabía que estaba ahí. Hasta los 30, imagínate vos, pasé por un mundo y sin fin de cosas, de excesos, de malas intenciones, sin darme cuenta que Dios me estaba premiando con grandes cosas, con grandes éxitos. Y empecé a perderme, empecé a perderme dentro mismo y me sentí vacío hasta que tropecé y ahí fue que me arrodillé. Me arrodillé y a Dios lo tengo. Yo no necesito verle a Dios para creer, necesito que Dios se me muestre aquí o que me hable porque lo siento dentro mío. Eso lo manifiesto donde voy y no tengo un problema manifestarlo. Le manifiesto a mis hijos, le manifiesto a mi suegra, le manifiesto a quien sea. Bueno, y eso es lo que Dios ha hecho por mí. Eso fue lo que me ayudó a sobrevivir y a salir de la oscuridad. Todo este proceso, el éxito, la fama, la oscuridad, el renacer. El diablo, Dios. ¿Se entiende? Todo eso está plasmado en una serie audiovisual que se filmó en el año 2020, salió a la luz en 2021, la serie sobre cumbia Juan, lanzada a través de una plataforma digital estilo Netflix, pero Made in Paraguay, Screen Pea, realmente toda una novedad. Quería preguntarte cómo surgió este proyecto y por qué te animaste a que tu vida quede plasmada en la ficción. Además, también te animaste a actuar porque actuás de vos mismo. Sí, sí, sí. Siempre estuve, bueno, respondiendo tu pregunta, creo que me animé, tomé el coraje, quería contar esa historia, me gustó mucho el proceso, la forma de contar, tuve la gran oportunidad de contar mi historia, de escribirla, de plasmarla y de guionar también, y también, aparte de actuar, sentí, sentí esa necesidad de mostrar y creo que fue por una cuestión de dejar un legado, de enseñar lo bueno y lo malo, como lo decía anteriormente, de mostrar al diablo, de mostrar a Dios, de hacerle sentir a la gente. Bueno, eso intentamos, no sé si funcionó. Y en cuanto a la actuación, siempre estuve un acercamiento, pero mal, hacia el audiovisual, hacia el cine. Soy un cinefilo. ¿Cómo es? Cinéfilo, que consume cine, consume cine. Mi mayor pasatiempo es ver películas, me paso viendo, hay veces que no duermo por ver una serie. Hace poco terminé de ver la serie Marginal, que fue estupenda, fue una de las mejores series argentinas. Ah, sí, mira, te gustó mucho. Me gustó muchísimo, sí, tiene una particularidad muy social, la gente se conecta, cualquiera puede identificarse con los personajes, con el mundo real, con el mundo bajo, con el mundo carcelario. Yo diría con el mundo universal. Imagínate que lo increíble es admirar a un criminal. Y esa es la magia del cine, esa es la magia de contar también y los actores increíbles. Sí, siempre fui un... ¿Cómo es? Cinéfilo. Cinéfilo. Siempre dije que algún día iba a tener la oportunidad de actuar, de interpretar un personaje y también dirigir una película. Y no paro. O sea, es un proyecto dirigir una película, ser director... Ahí sí te transformarías en cineasta. Claro, ahí sí, sí, sí. No, y es un proyecto que lo tengo pendiente, lo tengo pendiente, porque amo el cine, amo, amo. Y te imaginas una película vinculada a lo musical también, o saldrías del ambiente en el cual te has forjado y apuntarías a una historia que no tenga nada que ver con la música. Estamos en eso. El arte, el arte y la música es como una biblioteca. Cuando vos entras a una biblioteca, te das cuenta que el conocimiento es infinito. Lo mismo pasa con la música. Me tocó una vez ir a una facultad de música, a una charla, por todos los logros conseguidos. Y dije esto, si alguien viene aquí y les dice, yo les voy a producir la mejor canción para ustedes, porque lo sé todo, esa persona está vendiendo humo, es chamullero, porque no es así. Porque la música y la producción musical no tiene fin, hermano. Uno siempre, uno nunca termina de aprender. Y no es fácil, producir una canción no es fácil. A mí me ha tocado grabar diez veces la canción Me Volví a Enamorar. Diez veces. ¿Por qué diez? Porque la primera y la segunda no ha sido real. Era falso, ¿se entiende? Es como interpretar a un personaje en el cine. ¿Qué hace el actor? El actor ve a un personaje, lee el guión y bueno, tengo que encarnar a este personaje. Pasa lo mismo grabar una canción. Y más todavía si se trata de una canción romántica. A mí me ha tocado grabar diez veces la canción Me Volví a Enamorar. Y fue cuando dije, aquí, esta canción ya está. Pero, ¿cómo lo conseguí? O sea, era cuestión de probar, era cuestión de sentir, no sé. No sé, no te puedo explicar cómo. Era insistir, insistir, insistir y ya está. Hasta escuchar, aquí está. Hasta llegar al punto. Hasta llegar al punto, claro. Hasta llegar a la cocción. Bueno, un Cumbia Juan que se renueva, que ha anunciado el nuevo logotipo, cual vemos aquí detrás, nos acompaña Cumbia Juan. Y que hasta has sumado a la banda a tu propia sangre, lo sumaste a Manuel. Contame de Manuel y por qué. ¿Por qué? Perdón, Manuel es tu hermano menor. Mi hermano menor. ¿Por qué? Porque al principio quería ser futbolista. ¿Él? Él quería ser futbolista, pero le encanta tomar, salir de parranda. Entonces, ah, esto es un músico nato. O sea, tiene talento, pero no tiene responsabilidad. Sin darnos cuenta que a escondida de nosotros, se aprendió tocar la guitarra, sin que nosotros le mostremos, o sea, te digo nosotros, los hermanos, le mostremos a él un arpegio, una nota, nada. Él lo aprendió solo. Entonces, bueno. ¿Ustedes son seis hermanos o siete? Seis hermanos. Y de los seis, dos se dedicaron a la música. Bueno, vos, el loco, cuatro. Los cuatro varones. Hay dos mujeres, somos seis, tenemos dos hermanas, y los cuatro estamos involucrados. No solamente la música, en Cumbia Juan estamos involucrados. Hay uno de ellos que es abogado. Sí. Otro no es, pero es baterista. O sea, es toda la familia. Sí, no, te estás confundiendo, le colocas batería a los automóviles. Ah, no. Bueno, bueno. Bueno, Cumbia Juan tiene una camioneta, así que también el hermano habrá trabajado al respecto. Bueno, muy buen detalle. No sé cómo le dicen, acumuladora, ¿no? En Argentina. Puede ser, yo de auto soy un animal, no sé nada, pero puede ser. Acá le llamamos batería, es como la pila. Sí, sí, está la batería, pero yo imaginé la batería, la percusión, por eso di por sentado. Es baterista. Bueno, y Manuel se sumó, aprendió a tocar la guitarra, a guitarra tocarra, y ya es nuevo integrante, pero también está delante. Canta como uno. Canta como uno. Yo como productor me encanta tenerlo acá en el estudio y que grabe. Ya van a ver, próximamente aparecerán muchas canciones interpretadas por él, ya se sumó a la banda, y estamos contentos de que él esté, y que le agradezco a las chicas. Él tiene 20 años, ni siquiera cumplió 20 años, creo que sí, tiene 20 años. A ver, que él se presente. Vení, Manuel, acércate un cachito. ¿Tenés 20, mamá? Va a contarnos si tiene 20 o 21. Vení, sentate acá, mirá. Se fue tu hermano y te dejó el trono. Bueno, ¿cómo estás? Mucho gusto. Igualmente, estoy muy bien. ¿Vos? Muy bien, Manuel me fue a buscar acá, porque yo, para que la gente sepa, yo vine en colectivo, me tomé un colectivo hasta San Lorenzo, otro hasta Altos, me bajé en la ruta e iba caminando y ya Manuel estaba yendo a buscarme. ¿Qué hacés? ¿Estás loco? Gracias, Manuel, ahí por tirar el salvavidas. Claro, es que es un poco peligroso por acá. Como en todas partes. Por supuesto. Bueno, ¿qué se siente sumarte a la banda que tu hermano creó, que es un furor a nivel nacional y también internacional? Bueno, la verdad que muy contento. Igual, hace tiempo ya estaba bien metido en lo que era la música, con mi hermano, estaba en el tema de la composición, en el tema de la producción. Y ahora estoy en la banda, entonces muy tranquilo y muy cómodo por eso. ¿Y cómo es para vos, que recién empezás, enfrentar el escenario? Porque una cosa es grabar acá, tranquilo, tocar la guitarra en el sillón, pero los shows son otro mundo. Claro, igual. Se siente mucho nerviosismo ahí en el escenario, pero creo que a mí no me esfuerza mucho eso igual. Decí porque sos corajudo, mamá. Claro, no, no. Lo tratan de corajudo, de atrevido acá atrás. Sí, siempre fui muy atrevido, la verdad. Atrevido y muy tranquilo, muy seguro a mí mismo. ¿Hay un reparto de canciones? Quizás alguno interpreta las románticas, otro las majocosas o se las van intercalando. Bueno, ahora mismo estamos más con las canciones románticas, las majocosas, como que lo dejamos muy bien. Han quedado de lado, no son parte del show. No son parte del show. Pero muy bien, todo tranquilo igual el show. Bueno. Bueno, felicitaciones por este proyecto, sumarte, trabajar en familia. Eres el eslabón que faltaba. Claro, era la pieza que faltaba. Bueno, acercate Juan, así cerramos esta charla todos juntos acá. Quiero agradecerte, agradecerles a los dos, vení, sentate ahí, que me hayan dado unos minutos acá en el estudio, en la zona de Altos, departamento de Cordillera, República del Paraguay. Un placer para mí poder encontrarme con ustedes, conocer el búnker de Cumbia Juan. No, hermano querido, muchas gracias por tu visita, disculpanos porque no hemos ido a buscarte, pero te vamos a llevar hasta el hotel. No, nos conocíamos, no sabemos quién eras, pero ahora que nos conocemos, no, mentira. No, no, tranquilo, muchas gracias por esta oportunidad y bueno, saludos a toda la gente, a todos los que van a ver este video. Muy contento, muchas gracias y bueno, que siga Cumbia Juan siempre para todos los fanáticos. Y vos ya sabés, si te gustó esta historia, Cumbia Juan, el relato de Juan Álvarez y su hermano Manuel, te pido que te suscribas a mi canal, así juntas y juntos caminamos detrás de los pasos de la movida tropical. Dale, dale like y activá la campanita.